¡Cuidado! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! hola si avión va al aeropuerto y el aeropuerto no está lejos si a nadie se le ocurre nada mejor vamos a seguirlo ¿qué es lo que dice? ¡No! ¡No hay tierra! ¡No hay tierra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Darkies! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Hujejure! ¡ torno ajiensas! ¡Sick! Le doyte a mi pyrimur Back-dose ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! ¡Jockey! ¡Muy el momento! ¡Muy el momento! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh no! ¿Alguien puede ayudarme a subir? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Podéis ayudarme aquí? ¡Eh! ¡Ayudadme! ¡Stocker! ¡Nadada! ¡Cogeré un molotov! ¡Cuidado! ¡Sanada! ¡Cuidado! ¡Sanada! ¡Nada! ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Cuidado! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya nada! ¡¿Mis cago en saber o qué?! ¡Cuerpo a tierra! ¡Gracias! ¡NosIN! ¡Qué oscurope害! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Ahhh! 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 ¡No, no! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡PRISONO! ¡Gon! ¡Chorja! ¡No, no, en mierda, ¡mierda! ¡PRISONO! ¡V rapid sweep! ¿Quieres parar ya? ¡AAAAAAA! ¡AAAAAAAAAAAAAAAAA!! ¡Aaaaaaah!!! ¡AAAAAUUUUUUU! ¡¿Qué? Dios favorito el fuego cheoot Grammarlo ¡Suscríbete! 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 ¡Puerta cierta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Todo el trabajo es especial! Creo que esto es grave. ¡Suscríbete! 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 ¡Umer! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Charger! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, venga, arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Charger! ¡Aten! 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 ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Detrás de ti! ¡Gracias! 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 ¡No quiero morir! ¡Gracias! ¡No! Gracias por ver el video.